Tantas palabras son el llanto de los que no pueden ver La locura de este amor Cada semana con pasión de plumas negras puede hacer una marca en mi interior ¿Qué querías hacer? Mañana en la cancha de Racing cuando se lesionaba a un jugador ¿Qué le querías hacer? Y darle el agua con la copa directamente para que la vean todo lo de Racing Para todos los que necesitan que gane una copa, ¿no? Claro, y el Cuervo Móvil que dé la vuelta por Liniere, por Parque Patricio, por La Boca Y que siga dando vuelta todos los días, mostrándola ¿Por todos lados? Por todos lados Decime, ¿cuál fue el partido más difícil de toda la copa para vos? Con gremio allá ¿Con gremio por los penales? Sí, es lo que sufrimos ese día ¿Y todavía caíste que sos campeón de América o te cuesta creerlo? No, todavía no se toma dimensión todavía No caes, ¿no? Va a tomar dentro de 6, 7 meses, calculo Cuando se calme todo y arranquemos un año nuevo Cuando te dijeron, o cuando leíste al otro día el jueves Que viste San Lorenzo campeón de América ¿Vos decías, es verdad? No, lágrimas, porque no lo podés creer No lo podés creer ¿Campeón? Campeón, con mucha alegría, mucha emoción Un momento que dije el otro día Duró un día que duró 29 años 5 meses y 30 días en mi vida Lo contaste, todo, segundo, minutos, todo Y terminó, terminó No sé qué pedirle al fútbol ahora ¿Caes que sos campeón? No, no, de hecho estoy decepcionado conmigo mismo por la forma de festejarlo ¿Por qué? Porque todo lo que alguna vez soñé de cómo lo tenía que haber festejado no lo hice Quizás porque fue algo muy inesperado Que se dio de golpe, tanto esperar y cuando lo tuviste como que no caes Te cuesta caer No, no entiendo que ya todavía sea nuestra Y verla ahí y que toda la gente se pueda sacar una foto es algo magnífico ¿Qué partido de toda la Copa fue el más difícil? Que más sufriste, que decías no doy más por favor Que termines ya, ¿cuál fue? El de Quito ¿El de Quito por qué? El de Independiente del Valle Porque si ganabas, clasificabas Y el empate ese pensé que nos dejaba fuera de la Copa Después lo del Botafogo fue una explosión Pero... ¿Acá en Cancha de San Lorenzo? Acá en San Lorenzo Pero ya cuando fuimos a la cancha de San Lorenzo justamente ante Botafogo Era, si se da mejor y si no, irnos dignamente ¿Y en Paraguay cuando nos metieron el gol en el último minuto? ¿Qué sentiste? En Paraguay cuando nos hicieron el gol en el último minuto Al que tenía al lado mío le dije Este es el gol que a San Lorenzo lo va a dejar el campeón de América Ah, ya, tenías toda la fe del mundo Muchísima fe Sobre todo el equipo y el cuerpo técnico que desde el primer momento supe que se podía dar Habemos Papa Habemos Papa, Habemos Copa, Habemos salido campeón de América, ¿qué más? Sí, bueno, yo... A ver, para esto es para Feynman Feynman, querido, tres horas antes del partido predije el 1 a 0 No puedo decir que no Ya lo sabías vos Espero que lo digas públicamente ¿Y usted dijo, van a ganar 1 a 0? 1 a 0 porque yo voy en directo ¿Lo llamaste? No hay posibilidad ¿Lo llamaste a Dios? ¿Dijiste a Dios cómo vamos a salir hoy? No, no, yo no lo llamé Él llamó y me explicó cómo iba a salir la cosa O sea que, perfecto todo Le puse un tuit a Marcelo Marcelo, mirá que voy con el 1 a 0 Le puse y hice el, viste, la selfie ¿No? 1 a 0 ¿Y por qué 1 a 0? Y no 2 a 0 ¿Vos presentías que...? No, 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 no ¿Cómo sentías? Te estoy diciendo... Ah, cierto, está diciendo Dios Claro, piensa que soy Pedro Yo soy Francisco, querido Papá, el partido más difícil de toda la Copa Libertadores El último, lógicamente El último El último porque nos volvió locos Tuvimos los... Acá lo... ¿Me entendieron, no? Porque ahí los niños son los primeros Claro, entonces Sufrimos todo el partido ¿Tiene los a Lorenzo? Claro, sufrimos hasta la última cosa Porque imaginate que las últimas experiencias ¿Cuáles eran? El último minuto ¡Pum! ¡Pum! Para arriba, Dios mío Entonces, claro ¿Cuántos Padres Nuestros rezaste? No, ni te imaginaba No, 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 no llegaba No llegaba 101 millones de Padres Nuestros Para que lleguemos al último minuto Y que el otro... No sé Toque la última pintada ¿Y ahí? Y ahí... No Bueno Imagina A todo el mundo le agarró la desesperación ¿Vos caíste que sos campeón de América? Yo ya caí Seguís festejando Sí, claro No, festejo siempre Habemos copa Habemos copa Saludá a la gente de Salonesa Un saludo a la gente de Salonesa 1 a 0 Un beso a todos Recé siempre por ustedes Recen por mí Nuevamente Y Marcelo Perdón 1 a 0 Como te lo predije A ver cuando... Gracias, papá Un beso, chao Un beso a todos ! Un beso a todos ¡Gracias!